¡Hola mis amores! Como lo han notado por el cuadro y los libros que tengo de Harry Potter aquí atrás, soy una super fan. Así que el día de hoy les tengo una propuesta de cómo se vería Helga Hufflepuff si fuera Instagramer hoy en día. Y sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Esta es una colaboración con Daniela Sánchez, ella les va a mostrar cómo se vería Godric Gryffindor si fuera una chica Instagramer. Así que no se pierdan su video, se los voy a dejar al final de este video y en la cajita de descripción. La razón por la que escogí a Helga es porque yo pertenezco a la casa Hufflepuff. La casa Hufflepuff es la que menos magos oscuros ha producido en Hogwarts y eso es obvio porque su sala común queda cerca de la cocina y todos saben que barriga llena, corazón contento. Los Hufflepuffs valoramos el trabajo duro, la paciencia, la lealtad y la honestidad ante todas las cosas. Entre los magos geniales que ha producido esta casa está Newt Scamander, sí, el mismo que escribió el libro Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos y el protagonista de la película más épica del mundo. La casa Hufflepuff es la más inclusiva de todas las casas en Hogwarts y creo que por eso estoy aquí. No importa jamás quién eres o de dónde vienes para brindarte nuestro apoyo y darte la bienvenida, porque los estudiantes de esta casa no tenemos prejuicios. Y hablando de su fundadora Helga Hufflepuff, ella fue una bruja excepcional. Ayudó a construir la escuela trayendo gente de otras partes y de todas partes con su encanto. Así que en la actualidad me la imagino liderando grupos de ayuda donde más se la necesite. Además, Helga Hufflepuff tenía un don con la comida, así que podrían esperar de ella las mejores recetas de Instagram, incluso mejores que las que hace Tasty. Y lo que les voy a contar ahora es algo de lo que casi no se habla, pero ella era una gran duelista. Era excelente para hacer duelos mágicos e incluso venció a Salazar Slytherin. Ella era una dura y sería una dura hoy en día. Así que me siento muy orgullosa de pertenecer a una casa así, donde todos son bienvenidos mientras trabajen súper fuerte, donde amamos cocinar y obviamente comer y somos capaces de luchar siempre que sea necesario. Espero de verdad que este video les haya gustado. A mí me encantó, me encantó en serio hacerlo. No se olviden de pasar por el canal de Dani y ver su propuesta de Godric Gryffindor, que va a estar espectacular. Ella me mostró un pedacito y yo quedé completamente enamorada de su maquillaje. Y recuerden que las amo con todo mi corazón. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!